Antes de comenzar me gustaría daros las gracias por todos los comentarios que he recibido del último vídeo que publicado caminando. Con él he querido mostraros en tan sólo seis minutos como un proceso de edición desde el principio hasta el final. Hoy veremos cómo importar los vídeos a la línea de tiempo y analizaremos todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para empezar a editarlos. Veremos los elementos que forman parte de nuestra línea de tiempo, aprenderemos a cortar vídeos, a eliminar aquellas partes del vídeo que ya no nos interesen, a unirlo con vídeos nuevos y a acercarnos y alejarnos de los elementos que vayamos incluyendo en nuestra línea de tiempo. ¿Estás preparado? Vamos a comenzar importando todos los vídeos que vamos a usar al proyecto. Ya vimos que se podía hacer o bien clicando en el panel proyecto y seleccionando importar o desde archivo importar. Seleccionamos los archivos de vídeo y le damos a importar. Ya tenemos los vídeos importados en el proyecto y vamos a ver más detenidamente el panel proyecto. Por defecto el programa nos muestra los vídeos en forma de icono en los que si pasamos el cursor y lo desplazamos de izquierda a derecha o al revés podemos ver una previsualización del vídeo. Estos iconos los podemos ver más grandes para ello desplazamos este slider hacia la derecha. Para volver al tamaño anterior hacemos lo contrario. Podemos cambiar la forma en el que el programa nos muestra los vídeos en este panel cambiándolo de formas de icono a lista. Para ello solamente habría que darle a este botón. Igual que con los iconos podemos hacer que la lista sea más grande usando el slider. Vamos a centrarnos en el panel línea de tiempo. En este momento no tenemos ninguna secuencia creada. Vamos a crearla como vimos en los vídeos anteriores arrastrando un vídeo del panel proyecto al panel línea de tiempo. Esta es la forma más fácil de llevar vídeos a la línea de tiempo y de crear una secuencia. Sin embargo el programa de esta forma nos lleva todo el vídeo original de principio a fin. La otra forma de llevar vídeos a la línea de tiempo es haciendo doble clic en el vídeo en el panel proyecto, seleccionando la parte que nos interesa y arrastrando desde el monitor el vídeo llevándonos a la línea de tiempo. De esta manera nos llevamos sólo la parte que nos interesa. Algo importante que no hemos visto hasta ahora son estos dos iconos. Una vez seleccionada la parte del vídeo que nos interesa, si en vez de arrastrar el vídeo desde el monitor lo arrastramos desde este icono en forma de película, sólo vamos a llevarnos a la línea de tiempo el vídeo sin el audio. Si por el contrario sólo queremos llevarnos el audio, lo arrastramos desde el icono en forma de onda de sonido. El panel línea de tiempo consta de un cabezal de reproducción, de una escala que nos muestra las unidades de medida de tiempo, de un contador que nos indica la situación en el tiempo en la que se encuentra el cabezal de reproducción y un panel con todas las herramientas de edición. El cabezal de reproducción nos va a indicar la posición en el tiempo del fotograma que nos está señalando. En este momento estamos en el segundo cero. A medida que nos movemos el contador nos irá mostrando la duración, un segundo, dos segundos, tres segundos, a la vez que se nos va a ir visualizando el vídeo en el panel programa. Si lo colocamos al principio y le damos play en el panel programa, vemos que el cabezal de reproducción se mueve a la misma vez que se va reproduciendo el vídeo. Si paramos el vídeo, el cabezal nos muestra el fotograma en el que se ha parado el vídeo. Para hacer una edición más fina y localizar el fotograma adecuado, podemos movernos pulsando estos botones. De esta forma adelantamos fotograma fotograma o retrocedemos. En este lado tenemos las herramientas de edición. En este momento vamos a ver las más básicas que al final son las que más utilizan. La que está seleccionada por defecto es la herramienta de selección que se representa por una flecha. Esta herramienta nos sirve para seleccionar, mover y cortar un vídeo. Haciendo clic encima del vídeo lo seleccionamos. Dejando el clic pulsado podemos desplazarlo a lo largo de la línea de tiempo. Por ejemplo queremos que empiece en el segundo 3. Todo espacio vacío en la línea de tiempo el programa lo interpreta como un vídeo en negro. Esto por ejemplo se suele usar mucho para insertar títulos. Si le damos a play veremos que nuestro vídeo comenzará con tres segundos en los que no se va a ver nada y justo en el segundo 3 empezará a verse el vídeo. Por último con esta herramienta también podemos acortar el vídeo. Esto nos sirve en caso en donde hemos arrastrado el vídeo completo sin antes haber seleccionado la parte que nos interesa. Vamos a ver el vídeo y vamos a buscar el punto donde queremos que comience. Dejamos el cabezal de reproducción en ese punto y a continuación situamos el cursor al principio del vídeo. Como veis cambia el icono. Dejamos pulsado y nos acercamos hasta el punto donde tenemos el cabezal de reproducción. Soltamos y de esta forma hemos eliminado la parte del vídeo que no nos interesa. Buscamos ahora el punto final y hacemos lo mismo pero desde el final del vídeo hasta el cabezal de reproducción. Vamos a seleccionar el vídeo y nos lo vamos a llevar de nuevo al segundo 3. La segunda herramienta que vamos a ver es la cuchilla. Con ella podemos cortar el vídeo tantas veces como queramos. Vamos a llevarnos de nuevo el mismo vídeo desde el panel proyecto a la línea de tiempo y vamos a hacer lo mismo que antes pero ahora usando esta herramienta. Buscamos el punto inicial. Cortamos. Buscamos el punto final. Y cortamos. Hemos convertido el vídeo en tres vídeos. Eliminamos las partes que no queremos seleccionando y pulsando suprimir. Por último vamos a ver la herramienta Zoom. Esta nos sirve para acercarnos o alejarnos en la línea de tiempo. Si la pulsamos y damos clic dentro del panel nos acercamos a él. Para alejarnos pulsamos la tecla Alt y dejando la pulsada hacemos de nuevo clic dentro del panel. Esto mismo lo podemos conseguir moviendo este slider. Esta es la manera que yo suelo usar porque me parece mucho más fácil. Las demás herramientas las veremos más adelante ya que se suelen usar cuando la edición ya están más avanzada y son herramientas de ajuste. Con todo lo que ya hemos visto podemos comenzar a preparar todos los vídeos seleccionando las partes que nos interesan y colocándolos en el orden correcto que queramos que tengan en nuestra edición. ¡Gracias! 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 si quieres ser de los primeros en saber cuándo publico nuevos vídeos. Sabes que puedes seguirme en el facebook y en el twitter del canal y aprovecho para darle un gran abrazo a Rosa Galisteo, Fran Maravé, Carlos Cuarema, Gonzalo Barrio, Bárbara Romero, Javi Fernández y Paco Killer Estudios. Mandaré un saludo de aquí en adelante a todos aquellos que compartan mi vídeo por facebook o por twitter. El enlace os lo dejo aquí abajo en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!